Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Cosecha con Jackie Gras. Prepararemos una deliciosa ensalada la cual mezclaremos con aderezo. Los ingredientes que vamos a utilizar son cebolla roja, tomate, batavia. Esta ensalada es muy práctica y rápida de preparar. La cebolla la cortamos en julianas. A la cebolla le agregamos agua y sal y la dejamos unos 10 minutos para que suelte su picante. Seguido cortamos la batavia. La cual la dejamos con agua y un poco de vinagre. Lavamos nuevamente la cebolla y la batavia. Por su gran variedad de ingredientes, esta ensalada es rica en vitaminas, minerales, antioxidantes. Mezclamos todos los ingredientes. La cebolla, el tomate previamente lavado, lo cortamos en cuadro y la agregamos a la ensalada. Voy a agregarle un pollo picado que había preparado antes. Y como pueden ver, así me quedó la ensalada, el cual le vamos a agregar el aderezo. Para el aderezo, agregamos 3 cucharadas de yogur griego, 2 cucharadas de mostaza. Mezclamos. Agregamos una cucharada de aceite de girasol. También agregamos sal al gusto. Mezclamos y ya está listo nuestro aderezo. Y nos quedó listo para consumir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!